20 segundos para los... Hola, saludos a todos los que hace bocadillos, soy Pan ¿Qué tal estáis, cabrones? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en medio de un invade, no le voy a dar un montón de grabar, coño Vamos Vamos a tomar por culo el pirata Vamos a tomar por culo el pirata ya Venga, está bien, cuidado, cuidado ahí Que están estos Hechos mierda, así que bueno Vamos, vamos, pues tenemos la primera sangre sobre ellos Eso con Maestro Yi, pues, está bien No está mal Eh, se lo marchan Buena, buena Ah, cogemos más pociones No me lleva para el stalker, así que bueno Pues vámonos, vámonos, está bien, eh Conseguí la primera sangre ahí Lo vi, claro, ahí al pirata Le vi el culete abierto y le busté Sobre niños, lo garché bien Bueno, vamos, vamos Bueno, tenía ganas ahora con los cambios Que lo han hecho a Maestro Yi y tal, ¿sabes? Que ahora el doble hit afecta a la Q Igual que el doble hit del devorador Así que Esto puede estar jodidamente roto sobre niños Y digo, pues bueno, pues como ya sé que va a estar roto Lo voy a traer, hombre A esta gente que Que lo pase bien Ya tanta hidra y tal Digo, voy a traer algo así más asesino Que la hidra ha mimado la vida La hidra titánica, eh Pero me gustan los tanques AD Y joder, era lo que les hacía falta Un buen hitema así que le volviese a levantar Y hostia puta Muchos campeones han salido ganando mucho, eh No sé, la... Por ejemplo La rexai se ha puesto bestia Ahora me gusta mucho O sea que va con la hidra La rexai La rexai Se untan los pezones con nata Y el con mao La vasalla Se la monta y se la garcha Vámonos, vámonos Ya sabéis sobre niños En el cantautor Tío Barris La puta hostia Micrófono de oro me tendrían que dar Como maestro ya acostumbro hacer Toda la jungla Ya que no tiene unos early camps Especialmente buenos, vale Y farmea rapidísimo Sabéis, entonces Suelo hacerme todos los camps Y lo importante con maestro ya Es subir muy rápido de nivel Tener el nivel 6 lo antes posible Y el devorador Y con eso Es una máquina de matar, eh Y más ahora Que con el doble hit del devorador y tal Te cuenta para la Q Sabéis, el CD Es una bestialidad El tirillas Está más roto que nunca Vamos a ver Algo así Ahora ya a los tíos le pegas, eh Lo bueno es que A Gunpla le podemos gankear bien Ya que Gunpla Se puede acabar viendo unos gankeos Que se basen en CC Sabes, en un stun y tal Pues se come Se come la manzana esa La naranja o lo que sea Y Con la W Se quita el stun Pero yo no voy a usar el stun Para gankear Lo voy a usarme en daño DPS Así que En plan Si lo vemos bien Tenemos que entrar, eh Lo que pasa es que Vladimir no No es un campeón Que no tiene nada Para apoyar un gankeo Es algo que no me gusta De ese personaje Pero lo demás es La hostia, eh El mosquito Venga, venga Está bien Unas pocioncicas ¿Verdad, cabrón? Pues es lo que os digo El mosquito es la hostia Pero es un campeón Que no te puede Apoyar gankeo Sabes, no tiene Ni siquiera un triste slow Bueno, más allá del charco Pero vamos a meter con el charco Ahí Pues por ejemplo Tuviste fade Pues sí Te puede meter el stun Con la dorada Sabes, te apoya A la entrada Pues sí Un mosquito que se pone mórbido Te hace carrito, eh A la partida Venga, está bien Joder, le estaba presionado Un twisted fate A la A la Leblanc Y eso es raro, eh La Leblanc en línea Tiene bastante ventaja Vale, vale Pues vamos ya a nivel 5, eh Vamos con más nivel Que el top lane Es una de las cosas De Maestro G Esperad que empecemos Con los gankos aquí Poderosos Mira, ahora mismo No he ampliado esta puseada La DT Claro, esto es bravo Un momento Es que mira como farmea El cabrón, eh Venga, damos por culo Me voy a hacer el sapo Pero es que tengo aquí Una perita dulce Sobrinilla Pero no tengo la R todavía Tiene un pedazo de war ahí Tiene un pedazo de war en el río Pues le entramos Por detrás Sobrinillo Vamos a aprovechar No hemos hecho el cebada Al Anselmo Al escarabajo Madre mía Ay, que mal te veo Ay, que mal te veo Ay, que mal te veo Tranquilo yo Venga, venga Buena, buena Se os gusta bien, eh Pelas Porque tengo que hacerme el devorador Cuanto antes, eh Para empezar a cargarlo Antes os hagáis el devorador Antes os lo cargáis Y antes os lo cargáis Antes os volvéis una bestia Eso es así Eso es Pero es que además Es así Mira, mira, mira Que no le llega Que no le llega A la malvada Dale, blan Ah, están teniendo ahí Un intercambio Eh, ven aquí, amigico Vale, no tienen war aquí, eh Eh, ven aquí, montrenco ¿Dónde vas? Venga, hombre Vamos para el culo ya Ven aquí Eso es una huevo Venga Tomad por el culo Todo ya Tomad por el culo Todo ya Cabrones Eso, eso es un Contergand de libro Sobrino Tomad por el culo ¿Veis? Por supuesto Que sí Pongo ahí un maldito Si es igual Porque no sé Donde están los devores Ah, mira Ahora aparece Y tenemos Madre mía Sobrino Lo estamos poniendo Morbidísimos Hacerme caso Pero morbidísimos, eh Con el maestro Y Tenemos minutos 8 Cuatro muertes De farmamos De puta madre Bueno, vamos para Defarmear Que bien Que bien Así es como me lo paso Bien yo Pues ya veréis Más el buffo Gran pegado a esto Joder Me parece que tengo Una máquina de matar Entre las manos Sobrino Ya veremos Vale, vale, vale El bono es que Aún no tengo botas Pero bueno Con lo que zumba El cabrón este Con la R Tampoco me hace mucha falta Ya lo habéis visto El devorado Sí Antes lo tengamos Me pongo Pega, tío Me pone el labo gordo Se me pone el labo gordo Por el maestro Cuidado, cuidado, cuidado Te garcha, negrillo El lígaro Te garchan al lígaro Y Como corre libre Con el campo A carajo que se lo garcha Empecéis a fedear, eh Cabrones Últimamente tengo Una rachita Sobrinito De ir to Tomorbidus Y empezar mi equipo a fedear Son rachas Que hay siempre En este juego Ya se sabe Llega más farming Es que pegamos Una barbaridad, eh No es ni el minuto 10 A nivel 8 Se ha agarchado Se ha agarchado Se ha agarchado El gitanillo A la blanca Venga Se pone bien la cosa, eh Venga, para que este fin Se folla una ley Blanc En línea Wow, madre Y 10 cargas ya Sobrinos Minuto 10 10 cargas Está de puta madre Y con esto Dos carguitas más Vamos Quiero ser Quiero el devorador Sobrinos Quiero ponerles el culo Como media sandía A todos 12 cargas Vamos, va Está bien Vamos, vamos, vamos Mira, mira lo que pego Mira, mira lo que pego Madre mía Madre mía Madre mía Cambio el agro Buena, buena Vete, vete ya No, si lo mata Si lo mata Cabrón Mosquito Retarde Es que La Q de Maestro G Hace que si Si hay algo Bajo la torre Como tú sabes O si está tu compañera ahí Cambias el agro, eh Porque cuenta como si tú Desaparecieses Por eso cuando Le pegué un par de hostias Y después le cambié Usé la Q Y le cambié el agro Al mosquito Cuidado Cuidado, cuidado Eso Maestro G tiene unos buenos Dives por eso, eh Porque es lo que digo Dejáis que os peguen un poco Después metéis la Q Y cambiáis el agro De la torre Madre mía Pues no tengo dinero aquí La falla y todo El twist Pero lo vi que no estaba haciendo Pero lo vi que no estaba haciendo Y ya lo hemos visto paquetear Aquí en el vídeo Me cago en la puta Ya no vas a quedar bien No, lo están jugando bien Os mostraré el camino Son dos carguitas más que quiero Eh Que no sé lo que viene Mira la Es que sabía que venía el gran ¿Sabes? No la he visto en mí Si es Darius solo Me lo como, eh Ya ¿Sabes que le puedo esquivar la Q Con mi Q? Y si le esquivo una Q Con mi Q Lo reviento, eh Vale, vale, vale Otro wonder gun Vamos Mira, mira, mira Mira el daño Mira el daño Mira el daño Madre mía Y no tengo aún cargado el devorador Me cago en la puta Mira el daño que tengo ¿Lo veis normal, sobrinos? ¿Vosotros? ¿Eso lo veis normal? Maestro G El DPS de esto, tío Y cinco cargas más Vámonos Veinte cargas al minuto Trece Sobrinillos No es nada, eh Madre mía Que haces así, fíjate Lo que tarda es en farmearte La web, ¿sabes? Y es así precisamente Pues como está bien Voy a atravesar piedras Vámonos, vámonos Sapito morbito Ya, eh Pego tanto, macho Que con el sable de aguas estancadas Me curo casi lo que me quitan ¿Sabes? En la jungla Y eso que el sable de aguas estancadas Tampoco que tenga mucho robo Es un 8 Uy, al pirata como lo coja Teniéndole smite El sable de aguas y tal Madre de Dios No se me escapa Nada, dos carguitas más con esto, eh Dámelas a mi escarabajo Dámela dos carguillas Dámela, cabrón Dámela A 25 Madre Las cargas salen ahí abajo, eh En el jugo de aguas y tal Vamos por aquí Vamos por aquí No, no solo que yo me esté poniendo morbido Es que además me estoy juglando todo lo suyo ¿Sabes? Muchas veces Estoy limpiado de muchas juglas Madre mía lo que pego, tío Tres cargas me faltan Cuidado con esto Cuidado que estoy sin mana Y Leblanc ya sabes Te salta con el fufu en la boca Y te revienta, eh Tiene mucho gusto ese cambio Así, sí Así, sí, sobrinillos Así Es así como sí O sea, una vez tenga El Leblancador mejorado O sea, ya con el Con la bulbica Eh, amarilla Y con la hoja del rey A la que coja lo reviento, eh Pero mucho Lo reviento, pero es que lo reviento mucho Lo peor es dejar a mí, amiguito Que es que voy mórbido, ¿sabes? Y ando con el rey del más extraño Vale, vale Gracias, gracias, négaro Dios te lo pague Está bien Venga, me falta una carga, eh Está ya el perrico Ya está grande Mira, como me sigue Ven aquí, gitanillo Ven aquí Ven aquí Te garchas Ven aquí, cabrón Te has cargado mi gitano ¿Ahora te faltan huevos o qué? Madre mía Venga Me los paso por los huevos, sobrino Es así de sencillo Es que me los paso Me los paso por el puto forro, tío Y ahora ya tengo ¡Wow! Ya tengo el devorador Ya veréis Ya veréis que paro Maestro G es una gozada, eh, tío Ahora Mirad la Q como se le genera, ¿sabes? Madre mía, tío Ya la tengo otra vez Y es que no tengo el ulti echado ¿Sabes? Si tengo el ulti... Es que desaparecer de la Q Y tenerla otra vez, ¿sabes? Mira, mira, el daño y todo Madre de Dios Lo voy a jugar full daño, sobrino Porque lo voy a jugar full daño Pero ahora tal y como está Yo creo que lo podría jugar con... Con el devorador y el... Y la hoja del rey Y tú no hay más tanque Yo creo que tiraría igual Porque es que al que coja Lo vas a reventar igual Con un calibrador y tal, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Vamos que te reviento Madre de Dios, tío Que parecen mantequillas, ¿sabes? Tirillas, cabrón Está roto Una mente concentrada Puede atravesar piedras Joder, tío Lo que pega, sí Lo que pasa es que además El doble hit del devorador Hace que le entre antes La pasiva de su doble hit natural Y cada eso va... Te va quitando 12 de la Q No sabía yo que iban a subir aquí A por el gitanillo ¿Quién es? El piratillo Es que me lo puedo Y me da la full vida a él, ¿eh? Porque me suda lo bueno No voy a saltarle detrás con la Q Porque esa sí que tiene saltos, stunts y tal Y me puede joder bajo torre Está va a matar el pirata al lado Se la queda ahí Pues se la ha canchado Se está pegando un vino No la deja recalear ¡Me ibas! ¡Onte ibas, niñata! ¡Vámonos! Mira, mira, mira cómo corre Mira cómo corre Sobriniños Mira aquí anda Te polla más Te polla más Ahora mismo sobrino Me puedo cargar A ellos cinco Yo solo me parece ¡Qué bien me lo paso! ¡Qué bien me lo paso! ¡Vámonos! 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 ¡Estás ticando esto! Se lo marcha, ¿eh? ¡No, no, no, no! No se lo marcha, ¿no? Tiene daño el mosquito Están pelándome por el bloc, ¿o qué? ¡No me metí! Yo me tiro esto, ¿eh? Yo me tiro a la torre ¡Venga, vemos! ¡A vemos, torre! ¡Hostia! Esta partida está siendo una puta estompeada, tío ¡Madre de Dios! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se llega a volver atrás Mientras yo le tiré a la... Y le aparezco al lado La reviento Porque le doy todo medio segundo A pillar, ¿eh? Me viene la zorra esta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Era la otra! ¡Pues se lo ha llevado el Lígaro! ¡Venga, tomad por culo ya! ¡Se han rendido, sobrinillos! Bueno, un life stop Habría tiempo que no se hubiera de estos, coño ¡Madre mía! ¡El maestro G! ¡Sobrino, hacerme caso a esto que le han hecho ahora! ¡Que el doble hit y el devorador! Tanto el devorador como el la pasiva Eh... Eh... Afecte al CD de la Q ¡Madre de Dios! Esto está rotico Está rotico, la verdad ¡Jeje! Así que nada Os invito a que lo probéis Que divertido de cojones ¡Hostia puta ya! Me da rabia se haya tendido porque Aquí se olía el pentakill, ¿eh? Esto era la partida de hacerme un pentakill Pero GG Easy, ¿sabes? Cuando me salió Pero bueno, está bien La partida se divertía, joder Nos hemos hecho a matar Eso siempre está bien Así que nada, cabrones Espero que lo hayáis pasado la mitad de mi que yo Y nos vemos en la siguiente Venga, hasta luego ¡Hasta luego!